Música Los niños con autismo a través del arte y sobre todo los niños que no tienen ese tipo de comunicación verbal que nosotros los regulares normalmente podemos tener ellos plasman todas sus emociones a través de la pintura Música Ellos no trabajan los cuadros como un pintor normal haciendo sus bocetos y haciendo cosas ellos simplemente van, observan, miran colores dependiendo del ánimo en el que estén entonces expresan ahí absolutamente todo lo que en ese momento están sintiendo Música Ilustraciones, ahí está plasmado todo lo que ellos no pueden exteriorizar verbalmente Lo primero que nos llamó la atención de las obras de los niños fue el colorido después la textura, la expresividad, la fuerza que tienen cuando pintan entonces la idea era sacar una joya con esas piezas y se logró esto a partir de figuras básicas porque ahí la joya pierde un poquito de importancia y se le da más importancia a lo en sí de la pintura Es como entrar en un mundo paralelo o sea es ver unas cosas que ellos tienen una visión del mundo diferente se expresan muchos manchones, muchos rayones hay unas formas concretas pero todas las obras tienen un título y el título uno lo busca y o sea uno no lo concibe pero ellos de alguna manera lo ven Música Coger recursos para la fundación y de que los niños de alguna manera ellos también se les va a respetar su autoría y también van a tener un porcentaje sobre su trabajo Música Música Música